La ministra de transportes visitó ayer Soria para conocer las obras de mejora de la Soria Torralba. Aseguró que con el estudio de viabilidad de la Soria Castejón, la provincia quedará unida al corredor del Mediterráneo. Con ese estudio de viabilidad del Soria Castejón, que evidentemente va a ser una línea de aportación a ese corredor cantábrico-mediterráneo, está garantizada. Quiero despejar cualquier duda o cualquier noticia que se pueda dar malintencionada en ese sentido y vamos a garantizar que esas inversiones se producen en esta tierra. Es viernes 17 de marzo de 2023. Comenzamos. La ministra de transportes visitó ayer Soria para conocer la situación de las obras de mejora de la línea Soria Torralba. Una inversión importante, pero que ha generado críticas por parte de la oposición, por la que consideran una escasa repercusión que tiene en la reducción del tiempo del trayecto que conecta con la capital de España. La renovación supone una reforma integral de casi 93 kilómetros con una inversión de 75 millones. Las mejoras en la vía aumentarán la eficacia del servicio, según la ministra Raquel Sánchez, reduciendo el tiempo del trayecto Soria-Madrid en 10 minutos. Estas obras van a suponer, también nos lo explicaba muy bien, una mayor fiabilidad de esta línea, un ahorro de tiempo. Esta reducción de tiempo no ha sido vista con buenos ojos por el Partido Popular y Soria ya, que coincidían en las críticas a la ministra. Un poco ambicioso porque el proyecto que se ha hecho no va a suponer una mejora sustancial de tiempo, prácticamente 10 minutos en el mejor de los casos. 10 minutos a lo sumo de mejora en el trayecto de Madrid-Soria, que no va a tener una repercusión, que no va a ser un atractivo. La ministra también aseguró que en cuanto se tenga el estudio de viabilidad en la Soria-Castejón, se acometerá su enlace al corredor del Mediterráneo, algo que apoyó el alcalde de Soria. Este estudio causa desconfianza por parte de la Junta de Castilla y León, del Partido Popular de Soria y de Soria ya. Y necesita llegar a las nueve provincias, transmitir esa capilaridad para que nos posicione en una materia de logística. Yo lo que quiero es que eso sea una realidad, no quiero promesas y lo que quiero es que se ejecuten las obras. Y el resto son estudios de viabilidad, que ya veremos, porque los fían todos después de las elecciones generales. Pues bueno, me parece que hoy no hemos asistido más que a un miting del Partido Socialista previo a unas elecciones y hecho con dinero público. Hay un estudio de viabilidad que curiosamente termina un mes después de las elecciones generales, curiosamente. Entonces, bueno, sí estaría bien que esa fuera la conexión, pero lo ha dejado un poco en el aire. Además de la línea férrea, también se ha licitado la remodelación de la estación del Cañuelo por 5 millones de euros. Por cierto, la ministra también explicó que se atenderá a la demanda de la conexión de Soria con la alta velocidad en Calatayud. Ahora se encuentra en periodo de estudio de alternativas. Hemos elegido el caso de Soria Calatayud como experiencia piloto para estas actuaciones. Aquí se destaca la importancia que para este ministerio tienen tanto esta iniciativa como la elección de este trayecto como un proyecto piloto. Frente a otras candidaturas que también se analizaron, ¿no? Pero decidimos apostar por desarrollar este proyecto piloto aquí. Que la semana que viene vamos a sacar la resolución en la que se establezcan las condiciones y a partir de ahí el operador, en este caso el Renfe, va a tener que buscar, pues en fin, ¿no? ¿Cuál es el mejor mecanismo? ¿Cuál es la mejor alternativa para poder hacer esa combinación de los servicios de alta velocidad con el transporte discrecional por carretera? Pero evidentemente tiene que ser la solución que mejor se adapte a las necesidades. Raquel Sánchez habló de otras infraestructuras en su visita a Soria. La ministra volvió a referirse al anuncio de la apertura a finales de verano del tramo de San Esteban al Burgo. Pero quizá la sorpresa vino con el tramo entre La Mayona y Soria del que desconocía cuándo se producirán avances. No lo sé, la fecha no se la podemos decir. Yo ahora mismo no tengo ese dato. Sí, no sé cuándo podemos tenerlos. Estas declaraciones fueron muy criticadas tanto por parte de Soria ya como del Partido Popular de Soria. Es que la ministra no sabía ni que había un tramo entre los rábanos y la cuenca, creo que es, ¿no? Es que no lo sabía. Bueno, pues esperamos que de verdad avancen estos proyectos, pero la verdad es que van muy lentos, muy lentos, muy lentos. Bueno, sí nos ha dicho que no conoce absolutamente nada. El tramo de La Mayona y Soria le ha pillado como lo mismo que el pueblo de Almacén, pues le ha pillado esa infraestructura. No sabe exactamente de qué está a hablar y lo triste de todo esto es que hayamos asistido única y exclusivamente a un mítin del Partido Socialista. Eso respecto a la ONCE, en cuanto a la autovía A15, la ministra realizó varios anuncios. Las próximas semanas se licitará las obras del tramo entre Fuensauco y Villar del Campo, un trazado de 15 kilómetros con una inversión de 98 millones de euros. También se han adjudicado la redacción de otros dos tramos y se someterá a información pública un tercero. Que este mismo martes adjudicábamos por fin la redacción del proyecto del tramo de Los Rábanos, Fuensauco, un tramo que comprende un trazado de casi 17 kilómetros y que cuenta con un presupuesto de 139 millones de euros. Acabamos de aprobar esta semana el proyecto de trazado del tramo entre Ágreda y el enlace de Tarazona. Puedo anunciarles que vamos a someter inminentemente a información pública el proyecto del tramo entre Villar del Campo y Ágreda Oeste. Para aprobar después el proyecto y que este tramo pueda cuanto antes, como los otros que antes mencionaba, ser una realidad para Soria. Otra de las declaraciones que sorprendió a la oposición fue la apreciación de la ministra de la inversión por habitante con respecto al resto de provincias de España. La provincia de Soria es la cuarta provincia en inversión pública per cápita, es decir, en euros invertidos por cada habitante. Como decíamos, la oposición se pronunció también a este respecto. La cuarta provincia en inversión en euros por habitante. Somos una de las provincias de tamaño medio de España, una provincia bastante grande y somos la menos poblada. Que ahora se nos vaya a medir las inversiones que se hacen en la provincia en euros por habitante, bueno, me indigna. La dispersión poblacional y las necesidades de transporte y de logística y carreteras de Soria son muy superiores a las que tienen otras provincias más pobladas. Bueno, eso por empezar por algún lado. Me he indignado, ¿no? Me he indignado que nos venga a decir aquí que por renta per cápita somos la cuarta provincia inversora de España. Cuando somos la provincia más despoblada, con muchísima diferencia del país, si vamos a esa ratio de inversión por número de habitantes, de verdad que esta provincia la deberemos de cerrar a paga y vámonos, ¿no? Raquel Sánchez no solo visitó las obras de la línea Soria Torralba, también aprovechó su estancia en Soria para conocer el avance de los trabajos arqueológicos y de consolidación realizados en el entorno del castillo y que cuentan con la financiación del 2% cultural. En la visita estuvo acompañada por los técnicos y arqueólogos que le explicaron los hallazgos encontrados y lo que supone esta obra para la ciudad de Soria. Sánchez destacó la inversión de 2 millones de euros. Prácticamente 3 de cada 4 euros que se están invirtiendo en esta restauración provienen de este ministerio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del programa del 1,5 cultural, que ahora ya ha pasado a ser el 2% cultural. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Soria aprobará en pleno la próxima semana el nuevo servicio de limpieza y recogida de basuras de la ciudad. Adjudicado a la empresa Valoriza por un periodo de 15 años, contará con un canon anual del consistorio de casi 3,5 millones de euros. Se incrementará un 23% el personal, se incluye la limpieza de jardines, dejando solo el mantenimiento y la poda como servicio municipal y también se renovará la flota de vehículos, siendo un porcentaje de ellos de cero emisiones. Además, se renovarán los más de 1.000 contenedores de la ciudad con un nuevo diseño. Entre otras mejoras, también está el servicio de punto limpio. Pasa a tener un horario interrumpido de 9 de la mañana a 8 de la tarde y de lunes a domingos, a los 7 días festivos también. Aumentamos los puntos limpios móviles a 6 y una de las ventajas que tiene, de las novedades que tiene, es que van a llevar también el punto limpio móvil a las pedanías. El consejero de Cultura de Castilla y León ha estado esta mañana en Soria para presentar la exposición Fragmentos de agua y cielo en las cerámicas de Numancia. Se trata de una muestra que recoge las diferentes especies de aves que los centímeros dejaron plasmadas en el barro usado en sus recipientes. Una exposición de la que Gonzalo Santoja ha destacado su importancia para hacer llegar el trabajo de los arqueólogos a la sociedad y que espera que pueda prorrogarse en un futuro. Hemos fallado en la socialización del conocimiento y eso es algo que tenemos que corregir. Y esta exposición, en ese sentido, es perfecta. Hoy ha sido anunciado oficialmente el Festival de las Ánimas de Soria ya es declarada fiesta de interés turística regional. Tal y como adelantó hace unas semanas en rueda de prensa desde la organización, Ernesto López se contaba con la confirmación extraoficial por parte de los técnicos de la Junta. Tras lograr el paso regional, ahora se trabaja en conseguir el reconocimiento nacional. Una declaración valorada también hoy por el consejero de Cultura. Bueno, la declaración de una manifestación como esta, como bien de interés cultural, es la máxima protección que se puede dar a un bien material o inmaterial. Y yo creo que era muy necesaria. Santonja también ha explicado sobre la petición de Soria ya de que las fiestas de las Ánimas de toda la provincia de Soria tengan ese reconocimiento, que su postura es a favor. Yo creo que sí. Es decir, que las Ánimas merecen una protección como bien de interés turístico en todas sus manifestaciones. Eso sí lo tengo claro. Nubosidad y descenso de temperaturas para el sábado. Vamos ya con la previsión del tiempo. Según indica la EMEI, para mañana contaremos con predominio de cielos nubosos. Durante la madrugada, predominarán los bancos de nubes bajas con la posible formación de nieblas y brumas, especialmente en zonas montañosas. A lo largo de la mañana, algunas bandas de nubes medias se desplazarán de noroeste a sudeste, con nubosidad de evolución vespertina. Precipitaciones débiles y dispersas, siendo en forma de chubasco por la tarde, y más probables, en montaña. Cota de nieve bajando de los 2.200 metros a los 1.600-1.800. Temperaturas en ligero a moderado descenso, y no se descarta alguna helada débil en cotas de la ibérica a últimas horas. Temperatura mínima en Soria, de 3 grados y máxima de 14. Los vientos soplarán de suroeste girando a oeste. Hasta aquí la actualidad por el momento. Recuerden, volvemos con más información cada día a la misma hora en Canal 9 Soria. Muchas gracias.